¿Qué te parecen estos dúos? Lo distinto, digamos, era que ellos tenían sus propias composiciones, ¿no? Eso es, sí. Y ellos como que adaptaban la música ya conocida. Como que sí, es una corriente, ¿no? Pero me gustan los dos. Los dos. Hablando con los demás miembros del jurado, ustedes son chicos que nos gustaron. En la primera parte de este programa se generaban algunas dudas que nosotros creamos que tendríamos que volver a verlos, lo cual quiere decir que tendrían que pasar ustedes a remechaje. ¿Me parece? Gracias por estar aquí. Chicos, su turno. Y sin decirnos nada, con una simple mirada, comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo. Y sin ti, hoy ya no hay dudas de aquí. Y no se fue de mí, todo se fue de mí. Y todo gracias a ti. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Voy a llamar a los dos que no pasan. Giles y Pedro Oropesa. Los otros dos pasan a la semifinal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.